Los Leones de Santo Domingo vencieron con marcador 78 por 76 a los soles de Santo Domingo Oeste en un partido celebrado este domingo en el Polideportivo de Indivienda. MJ Red y Patrick Miller fueron los héroes para los Leones. Red terminó con 23 puntos tirando de 11 a 9 del campo con 5 rebotes y 3 asistencias, mientras que el armador Miller terminó con 14 puntos. El capitán Manuel Fortuna marcó 12 puntos con 5 rebotes y 2 balones robados. Al ser cuestionado sobre la clave de la victoria, el dirigente Víctor Hansen contestó. Por los derrotados, Héctor Maldonado terminó con 21 puntos, incluyendo 3 canastos detrás del arco de 3 puntos. Los Leones salen de nuevo al tabloncillo este miércoles 31 de mayo para enfrentarse a los titanes del Distrito Nacional en el Palacio de Bolíbol Ricardo Giori Berarias. LOS DE LA VALO 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 DE LA VAL